Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos aquí a mi espacio en las redes sociales. Bueno, ¿hay una nueva ley sobre los viajes a Cuba desde Estados Unidos? Digo desde el principio, no. Y a Río Revuelto ganancia de noticias falsas. Por eso estoy haciendo este video, porque hoy he recibido fácil 100, 200 mensajes con una publicación que ya se ha hecho viral en las redes sociales y que es lamentable. Ahora les voy a explicar. Antes, si todavía no tienes seguro médico, recuerda que con las madrinas de los seguros se abrió el periodo de inscripción del Obamacare y es momento de renovar tu seguro. Te puede costar entre 0 y 10 dólares. Y créame, aquí en Estados Unidos tener un problema de salud sin estar asegurado es grave. Así que ojo con eso. Buenas noches a todos. Gracias por la sintonía. Y quiero compartirles, bueno, ya saben que en la tarde hice un video sobre las declaraciones el senador Marco Rubio acerca de la condición de refugiados. Quien no lo vio, lo puede encontrar en mi canal de YouTube. Ahí lo tienen en mi canal de YouTube. Lo tienen también en mi página de Facebook. Marco Rubio cuestiona al secretario mayor que le dice aquí los cubanos llegan con el estatus de refugiados, le dan ayuda económica, le dan ayuda médica, le dan todo tipo de ayuda al año y un día. Muchos de ellos regresan a Cuba al mismo régimen del cual venían huyendo como refugiados y por lo tanto esto no tiene ningún tipo de justificación y no tiene, no deberían tener la condición de refugiados. Es lo que está diciendo Marco Rubio a esos cubanos que van hacia allá, que van hacia Cuba y demás. Hablé sobre esto, hablé de cuáles cubanos son los que de verdad están abusando de todo este tema con la ley de ajuste y lo decía el mismo senador Marco Rubio, gente que va cinco o seis veces a Cuba en un año. Eso es una falta de todo. Gente que se mete en los hoteles de los militares cubanos a darle dinero al régimen cubano. Eso es una falta de todo. Y evidentemente ni el senador ni este servidor se refieren a aquellas personas que por motivos humanitarios han ido a ver a su familia. No tiene nada que ver con eso porque yo sé que hay muchos manipuladores después y el régimen cubano le encanta hacerse el bondadoso cuando en realidad ellos son los culpables de toda esta miseria. Ahora, a partir de las declaraciones de Rubio, a partir de todo lo que hemos estado hablando, se ha generado una vorágine de noticias falsas con publicaciones como esta que voy a compartir ahora. Por ejemplo, esto. Para que respeten a esta nación, al fin sacan ley que empiece en vigor el primero de diciembre, deportarán y le quitarán las residencias a cubanos que visiten Cuba. Y haigan, ya es solo que diga haigan, ya para mí está descalificado. Si te ponen haigan, olvídate que eso no es verdad. Y haigan entrado a Estados Unidos la ley de refugiados, no sé qué. Bueno, lo estoy colocando aquí. No quiero poner ni siquiera quién fue quien publicó esto, pero hay varias personas que lo han publicado. Ya les digo, más de 200 personas me lo han mandado hoy. ¿Asilo con C? No, no, esto es un desastre total. Bueno, en fin, basta con V. Bueno, yo creo que se necesita una buena, una buena escuelita por ahí. Esto es completamente falso. Es completa mentira. Es una completa mentira, es completamente falso. Dice por aquí, a ver, déjame darle, aquí ya tengo una claria ya que hay que bloquear. Ya está bloqueada. Y entonces, nada de eso es real. Eso es mentira, no hay ninguna nueva ley, no hay ninguna, no hay nada de eso. No sé de dónde se sacan, de dónde se inventan las cosas. Y como le decía a la persona que compartió esto, porque hay gente que incluso lo hacen hasta con buena voluntad. Y yo le decía, no, es que no hay que decir mentiras. Si usted no quiere, si usted no quiere favorecer los viajes a Cuba, si usted quiere concientizar a las personas de que en Cuba hay una dictadura y de que la situación en Cuba es terrible, no tienes que decir mentiras. No tienes que decir que hay una ley que le van a quitar ninguna residencia a nadie, porque eso es mentira. Sencillamente muestra la realidad de Cuba, dile a la gente, tú estás de acuerdo en apoyar y quedarte en los hoteles de los militares que reprimen al pueblo cubano. Ya, eso es lo que tienes que hacer. No hay que decir mentiras. Con respecto al tema de la residencia, que si te la quitan o no te la quitan, esto lo hemos hablado mucho con los abogados. Y el ejemplo que están poniendo, y ellos ponen ahí la cara de una persona que no tiene nada que ver con esa información falsa que están distribuyendo, es una abogada que está diciendo, como mismo hemos dicho nosotros, muchas veces con los abogados de Gallardo López, que los verdaderos, los que tienen que tener mucho miedo, es aquellas personas que han cometido delitos, incluso delitos pequeños, aquí en los Estados Unidos, y se van a Cuba, pueden haber viajado 500 veces, pero si te toca la inspección, como le pasó a un cliente del abogado Mayron Gallardo, que nos lo contó aquí, está en mi canal de YouTube, ustedes lo vieron. Si te toca la inspección, te van, te pueden quitar la residencia, fue lo que le pasó, lo pusieron en remoción y lo mandaron a un centro de detención. ¿Por qué? Porque había cometido un delito en los Estados Unidos. Aunque sea un delito menor, eso te puede pasar. Ahora, que te van a mandar para Cuba porque visitaste Cuba, la verdad es que no va a pasar, eso no pasa, no pasa. Que sea moralmente cuestionable que la gente vaya a Cuba, sí es moralmente cuestionable que tú digas que eres refugiado y te vas al país del cual te estás huyendo, pero que por eso te van a quitar la residencia, hasta ahora no ha pasado. También inventaron que solo van a respetar hasta el 4 de noviembre de los paroles, siempre dando el mal momento. Eso es mentira. Como mismo es mentira a alguien que por ahí publicó de que van a priorizar enero y febrero y que todo enero y febrero va a salir antes de diciembre. Eso es mentira. Y la gente comparte todas esas mentiras y se hace eco de todas esas mentiras. Por eso estoy haciendo este video, pero ya le digo, son muchísimos mensajes, muchísimos. De todas esas mentiras y preguntando, todo el mundo preguntando, esto es verdad, esta nueva ley, que nueva ley, eso es mentira. No sé dónde sacaron eso de la nueva ley. Imagínense, imagínense. Pienso que fuiste muy claro. Así es, mi querida Magali. Incluso lo he dicho abiertamente porque no tengo que ocultarme para decir lo que pienso. Creo que hay una diferencia sustancial entre una persona que va a ver a su familia por un tema puramente humanitario y otra persona que se va a meter a los hoteles de Gaese, a los hoteles de los militares, a darle dinero de verdad al gobierno cubano. Entonces, claro que hay una diferencia sustancial. Y esa diferencia, yo creo que lo he dejado muy claro en el video anterior que hice y en este también. Y no hay que decirle mentira a la gente, que es lo que me molesta de todo. Yo solo creo en las noticias cuando las escucho de ustedes o de las noticias allá. Gracias, Lisette. Ok. Es verdad que sí, pero está suspendida por las elecciones. ¿Por qué elecciones, bárbaro? Si no hay elecciones hasta el año que viene. Qué desastre. ¿Ves? Son bolas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y así es. A mí me escriben todos los días. Es verdad. Es verdad de esto. Yo ya ni respondo porque es que no puedo responder a todas las preguntas esas. Además, que son tonterías. Dice, se tendría que valorar. Yo estoy en el Parol y hace años firmé el proyecto Varela. Así he tenido problemas. Si lograra llegar a ese país de libertad, estoy dejando a mis padres viejos. Dejaría hijos. Tendría que verlos. Claro que iría por pocos días. Héctor García. Vamos a ver. Por eso me gusta escucharte y seguirte, Mario. Dios te bendiga. Bueno, gracias, mi vida. Quiero saber si ya el orden cronológico, en mi querida Emilia, eso es lo que dice USCIS. Yo no tengo manera de probar de que ese orden cronológico funcione. Ese es el hambre que tiene la gente loca. Bueno, el hambre y la falta de información, el desespero también. ¿Qué hay con el Paroli 134A y de las personas de negro? Imagínate que ya cumplimos un año. Las personas de Venezuela ya cumplieron el año y tienen varios meses más, desde octubre del año pasado. Y ahí están esperando. No queda más remedio que esperar. Es una opción, caballero. No es obligado. Gracias por el tiempo que dedicas a nuestra comunidad. Un placer. Dicen que los ciudadanos españoles los van a dejar entrar con el extra. Eso es mentira. Marisa, es otra mentira más. Otro de los tantos bulos. Todos los días. Todos los días me escriben eso. Mira que la gente habla cosas que ni conoce. Cecilia, déjame responder con esto. Hoy mismo había un tipo aquí en YouTube que al final descubrí que era una ciberclaria del gobierno cubano que se puso a decir eso es mentira de Marco Rubio. Al final la ley de ajuste la van a quitar cuando quiten el embargo porque la ley de ajuste solo la podrán quitar el día que Cuba sea libre. Hombre, es mentira de él. Es decir, es lo mismo que tú dices. Gente que habla cosas que ni conoce. La ley de ajuste no tiene nada que ver con el embargo cubano. La ley de ajuste es una ley y el embargo es otra ley. La ley de ajuste la pueden quitar mañana si el Congreso se pone de acuerdo en quitarla. Que no va a pasar. Que no creo que vaya a pasar. Pero no tiene nada que ver con el embargo. Entonces, para que tú veas, esto es lo mismo que me estás diciendo, ¿no? Ok, bueno, gracias, saludos. Bueno, vamos por aquí. Si vieran tus videos no tuvieran que estar diciendo mentiras, ¿no? Es que hay gente incluso que lo hace con el... En resumen, no se va a poder viajar a Cuba. Yunisley. Es que lo he dicho más claro que el agua. ¿Quién dice que no se puede viajar a Cuba? Es decir, que no existe ninguna ley. Es mentira. Bueno. No hemos tenido internet unas veces porque no hay corriente. Otra porque la tumban. Se paga caro por gusto. Mucho disgusto, decepción. Muchos lo merecen. Un abrazo cubano. Un abrazo para ti. Ok, gracias por todas las informaciones. Mario, es verdad. Cuando aprueban la cita, los devuelven para Cuba. Los engañan. Eso es mentira. Te aprueban tu cita y ya. Baja la frontera. Y el día que tienen la cita, haces el CBP. ¿Qué pasará con tantos cubanos que hay en México? Dios tenga misericordia y paz en todo. Marisol. Tienen que pedir la cita de CBP One. Es la única opción para llegar a Estados Unidos de manera legal. Mario, ¿qué pasará con los casos aprobados y con autorizos de viajes? Si un juez da un negativo para el parol. Eso no lo sabe nadie, Rainier. Y el juez hasta ahora no ha hablado. Así que, si no hay noticias, son buenas noticias. No hay que ponerse a preocupar. No hay que ponerse a preocupar, a preocuparse por cosas que van a pasar. Poner una ley es difícil y quitarla más difícil aún. María del Carmen, tú que sabes muy bien lo que estás diciendo y que has estado aquí en este país. Lo tienes claro. Poner una ley, caballero, poner una ley. María Elvira lleva desde el año de la corneta. Ay, María con las llamadas. María Elvira lleva desde el año de la corneta tratando de poner su ley dignidad. Para regularizar a millones de personas indocumentadas que hay en el país. Y no ha podido. Fíjense si es difícil. El tema de la seguridad en la frontera. Han pasado todas las leyes habidas y por haber intentado, intentado, no lo logran. Pasar una ley, aprobar una ley es súper difícil. Y quitarla, como bien dice María del Carmen, es más difícil aún. Ok, vamos a ver. Ok, exacto. Solo se están dando argumentos al respecto. Solo se está discutiendo un tema que realmente le importa a nuestra comunidad. Y es algo que duele, que es sensible, que lastima a muchas personas que no pueden ir a su casa, que no pueden ver a sus familias. Y gente de otras comunidades. Porque esto es lo que estamos discutiendo entre nosotros los cubanos. Ustedes no tienen idea lo que ven otras comunidades que dicen, mira, dicen que vienen de refugiados y no vienen de refugiados nada porque se van al año y un día para su país. Por eso, cuando quitaron pies secos, pies mojados, pero miles de personas de otras comunidades estaban festejándolo. Lo decían, no se lo merecen porque la gente de otras comunidades quisiera tener también una situación como esa, un privilegio como esa, como una ley de ajuste para ellos. Con los venezolanos se intentó y no se logró. Pero los venezolanos, alguien duda que los venezolanos tienen una dictadura tan macabra como la dictadura cubana o los nicaragüenses, con los cientos de muertos que hay. Ok, caballero, están en peligro las personas con residencia que hayan cometido crímenes en Estados Unidos, tal cual. Bueno, nada, a ver, dice, ya están creando el preámbulo. Ya Marco Rubio soltó la bola en el Congreso. Después verán la propuesta de eliminación. Eso no es así, eso no es así. A mí me da gracia como la gente desde Cuba, que no tiene ni la más remota idea de cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos, lanzan todas sus elucubraciones, esto va a pasar. Y entonces, no, es lo mismo. Y me pasa mucho con gente que viene de Cuba recientemente. Inmigración no revisará estos papeles. Inmigración no se mete en las otras cosas aquí. Esto es un país con división de poderes, con absolutamente la libertad que se vive en este país y la manera tan complicada, incluso para, por ejemplo, que la policía haga su trabajo, que el FBI haga su trabajo. Caballero, pónganse a pensar. En este país hay gente de puentes de leche que están haciendo propaganda clara y están trabajando para los intereses de una dictadura enemiga de los Estados Unidos. Y ahí están. ¿Cómo es lo de la frontera de los que se entregan? Pueden salir con I-220A o parol o una orden de deportación. O una orden de deportación. Cualquiera de esas opciones puede ser. Es verdad que los residentes americanos, aquellos que viajan con frecuencia aquí a Cuba para sus familias de inmigración, los va a interrogar o los va a detener. No, eso es mentira. Es mentira. No hay que decir mentira. Para que la gente no viaje a Cuba, que es mi punto ahí. Hay que mostrarle a las personas lo que tú estás haciendo al subvencionar si vas a los hoteles de la dictadura, si vas a servirle a la dictadura como negociante. Eso sí, yo creo que es importante. Pero engañar a la gente o mentirle. No, no, eso lo hace el régimen cubano. Nosotros no tenemos que hacer eso. Ok. A ver. Entonces no hay problema con el que aplicó al asilo y obtuvo residencia por ley de ajuste cubano a la hora de ir a Cuba. Claro que hay problema. O sea, el problema está en que usted dijo que era perseguido. Usted dijo que usted estaba huyendo de ese sistema y usted está regresando a ese lugar del que usted dijo que era perseguido. Si tú puedes viajar a Cuba y que no te pase nada, si no te toca una inspección cuando tú regresas, pero si te toca la inspección cuando tú regresas, el oficial de migración va a revisar tu expediente y te va a decir por qué tú estás yendo al lugar donde tú dijiste que estabas huyendo. Tú nos mentiste. Entonces eso sí puede pasar. Claro que puede pasar. Ok. Vamos a ver. Sí, exacto. Exacto. No dicen. Cuando tú ves que empiezas con ese dicen. Ya tú sabes ya que eso no es seguro. Sobre el MPP, sobre el MPP se llegó a un acuerdo, una 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 demanda al gobierno federal y se llegó a un acuerdo que las personas que fueron deportadas con el MPP y personas que se les negó el asilo con el MPP tienen una segunda oportunidad. Entonces están en ese proceso que te recomiendo que llames algún abogado si estás en ese en esa condición. Ok, bueno, pues nada, dice Orlando por aquí. Ok, dice Orlando por aquí. Quitar una ley en un país de leyes por demás autónomo y democrático no es tarea sencilla para nada. Dice Juan Antonio. ¿Quién viaja a Cuba si los aviones andan vacíos? Exactamente. El gobierno cubano está desesperado porque la gente viaja a Cuba. Pero desesperado porque la gente viaja a Cuba. Porque no están viajando. Las aerolíneas están cancelando los boletos aéreos a Cuba. Entonces, esa es una realidad. Al contrario, ellos están deseosos que la gente vaya a Cuba. La gente no quiere ir. Ok. Si yo estoy en Estados Unidos con Parol y quiero regresar, tendré problemas. Si tú quieres regresar con tu Parol, no vas a poder volver a entrar a los Estados Unidos. Quiero que lo tengas muy claro. Tu Parol es para una sola entrada. Una vez que entraste, si te vas, no entras más a Estados Unidos. Ya no puedes regresar. Entonces, si te vas con tu residencia, vas a poder regresar siempre y cuando no te metas un tiempo demasiado prolongado en Cuba. No, la gente que entró con Parol no tiene problemas al volver. Para nada. Bueno, linda noche. Y nos mantenemos en contacto. Un abrazo para todos. Y no se olviden de seguirme tanto en Facebook como en YouTube. Gracias, Mel. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el bus. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, está de migración. Es Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte, comparte. Dejame un like. Dale, like y comparte. Dale, conéctate y comparte. Comparte.